Música ¿Cómo está la pire? ¿Y qué? ¿Cómo está la pire? Bien ¿Tiene algo conmigo? Cada vez que la agarra Bueno, este es el Holidays Ingleses Una par muy linda, completo Pileta Pileta para chicos Pileta con toboganes Ahí en el fondo Vale en la pileta Enfrente del mar Muy recomendable para quien quiera venir Servicio de playa Sombrilla A la playa Sin cargo Hola Acá está más calentita Hola Vida ¿Cómo estás? Hola Estamos bajando Hola ¿Cómo estás? ¿Qué? No, es un amicorrito, ¿no? Jaja ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es una sirena, es rocío la que está allá, en el fondo del mar. ¿Maitú? ¿Maitú? Cuarto día consecutivo es hoy. La verdad que hay unas vidas hermosas. Y bueno, pero yo te filmo. No, no es muy grande. No. Cáten. Esa, ¿quién tomó agua acá? Esa. 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 Ahí está, la rocío. Oye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Saluden! ¡Usted me avisa donde es uno! Así lo mismo ¡Hola! ¡Hola! Miren lo que es esto, chicas ¿Por qué no me avisaron que vino a un aspirante? Chicos, me mojé, miren lo que es esto, isla de ingleses 1700 kilómetros desde Buenos Aires Si no vale la pena ¿Qué? Estamos en busca de peces En busca de peces Hola, gente Hacemos una toma de la bahía de ingleses Chica, también Chica, también